El día 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, un día que pretende sensibilizar y dar visibilidad a una de las principales causas de muerte en España. Coincide además con el primer aniversario de la puesta en marcha del primer plan de acción para la prevención y abordaje de las conductas suicidas en Extremadura. ¿Y tú? ¿Cuál es tu razón para vivir? La razón para vivir son las familias, sin duda, los hijos, lo más importante. Mi motivación para vivir es trabajar. Mis razones para vivir son la familia, el trabajo y las aficiones. Mi razón para vivir es mi trabajo, mi mujer, mis hijos y estar aquí en Villanueva. Una de mis motivaciones para vivir es mi hija pequeña, donde voy con ella a muchos sitios. Mi razón para vivir son mis hijos. La vida es muy bonita. La vida es muy bonita. La vida es muy bonita. CC por Antarctica Films Argentina